y seguimos aquí en la movida uruguaya en un lugar espectacular como es el bar Los Yuyos en Cubo del Norte y Luis Alberto de Herrera. Si querés venir a tomarte alguna cosita, alguna cañita, una grapita con 120 gustos o podés venir a ver la gastronomía que hay acá, es impresionante, podés venir con tu pareja, con tu hijo, con tus hermanos, con quien sea, vení acá que la vas a pasar divino. Es un lugar que no hace un día que está acá, hace muchísimo tiempo y muchísimos artistas han pasado por acá, por este lugar. No te olvides, Bar Los Yuyos, Cubo del Norte, Luis Alberto de Herrera. Seguimos con este fenómeno que es el amigo Sergio Saquiere. Sergio, ¿qué te parece si vamos a hablar de lo que es las charangas, las sonoras? Estuviste en tantas surquetas, estuviste en tantos discos, algo que me quedó en el tintero. Tú solamente no tocás piano. No, toco piano, toco guitarra. Perfecto. Decime, arrancaste con el grupo antillano cuando era charanga. Tocando la guitarra. Porque en la foto estás ahí con la guitarra a la mano. Tocando la guitarra. Perfecto. Decime, ¿qué fue tu primera experiencia con el grupo antillano? Y era un rockero tocando cumbia. Esa es la realidad. Hacía cosas que, digo, mis compañeros de orquesta se sorprendían porque ellos, claro, venían de otros estilos. Entonces yo venía con esas influencias de la música rock y, bueno, las aplicaba en el instrumento. Y era algo, era algo diferente, era algo diferente, seguro. Después de repente me mandaba solos de guitarra rockera y estaba tocando cumbia, loco bancón. Pero cuando entró Enrique Tellería a la charanga, a tocar el bajo, ahí se puso más lindo todavía porque ahí desarrollamos mucha cosa. Ahí evolucionó muchísimo más porque nos complementábamos muy bien armónicamente también, ¿no? Enrique Tellería, aparte de ser trompetista, también es bandoneonista, ¿no? Es el mejor instrumento de Enrique. El bandoneón es el instrumento de Enrique. Él toca el bajo, mete mano en el piano, toca la lira, lo echaron del ejército porque cuando tocaba la lira hacía solo de lira en vez de tocar en el nacional. Fue un gran músico. ¿Y esto de la ciudad de las piedras? Porque él fundó Constelación 20. Claro, él era la ciudad de las piedras y está en España hace muchos años. En ese gameplay que tú nombraste, ¿está el tema que tú tocas y cantás? ¿Te espero? Sí, la primera versión. Porque aparte de ser músico sos cantante, probablemente. Siempre. Me cuesta mucho el organismo instrumento. Agarro el micrófono solo y la verdad no sé ni cómo parar. Porque siempre mi compañero fue el instrumento, la guitarra o el piano. Entonces, digo, no soy yo humano. Me cuesta manejar un espectáculo. No sé si estoy capacitado para manejar un espectáculo hablando con la gente. Entonces, lo mío es cantar y tocar. Y me llevo... Así somos un dúo inseparable. El piano y yo, la guitarra y yo. Impresionante. Esto fue más o menos en el año 1972, ¿puede ser? Que arranqué con la charanga. Yo tenía 17 años, exactamente. Aparte del longplay, también salieron dos discos simples, que uno fue Disco de Oro, en la cual estaba invitado Roberto Barri. Y Guarnelio. Y Guarnelio. Con el tema La Gaita y la Noca, que lo hacían los huecos también, ¿te acuerdas? Bueno, te explico. Eso tiene una anécdota muy linda. Muy linda y no tan linda para los huecos. Porque en esa época grabamos para el sello clave. Y había salido en Argentina la Gaita y las Locas por los huecos. Y Cabrera, ni tonto ni perezoso, sacó un pasaje volando, se fue para Argentina, compró el disco, se lo trajo para acá. Lo grabamos con Barri y Guarnelio. Y cuando llegó acá a Uruguay, nosotros ya habíamos sacado el primer disco de oro de la Mucina Rupical. Vendiendo más de 15.000 platas. Para el sello clave, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y atrás, el otro tema que era, así como yo quiero. Es verdad. Los dos temas de los huecos. Los huecos no los hicieron juicio, no sé por qué. Porque en realidad, digo, en Uruguay cuando llegaron ya era tarde, porque ya habíamos impuesto a nosotros el tema. Y que bien realizado, que estaban informados. Ah, espectacular, espectacular. Sabés que nosotros, claro, lo grabamos con Barri y Guarnelio en el estudio, pero después, lo teníamos que hacer en vivo y ellos no estaban con nosotros, los teníamos que poner peluca nosotros y hacer... Ah, no, las anécdotas nuestras ahí, era cualquiera. No, no, no. Impresentables estábamos arriba. Sí, nada más. Pero funcionaba. 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 Tú sabés que yo pensé que habían sacado un simple solo y hace cuestión de dos años, me apareció otro simple de esa época, también para el sello clave, que yo no lo conocía. Yo te pasé el tema a ti, porque realmente yo no conocía la gaita de los borrachos, también cantado por el cantor, ahí está, pero también está el artista invitado, Roberto Barrio. Sí, exacto. Ya no tuvo, digamos, el éxito que tuvo la gaita de las locas, que como toda cosa, siempre lo primero es... Ah, indudable. Después las repeticiones ya no tienen el mismo texto, ¿no? Claro. Pero para mí era un orgullo tener ese disco, porque como coleccionista no tenía nada de... No, pero, más bien, yo no recuerdo. Decime, ¿seguiste en... después cuál fue la otra placa discográfica, o sea, que pasaba, porque todavía no habían pasado a Sonora, ¿verdad? Con el on-play, creo que fue algo tropical asegurado. Nosotros hicimos tres, tres on-play con la charla. Tres on-play. Ante ustedes, fuego tropical asegurado y los cinco de oro. Los siete de oro, perdón. Fuego tropical asegurado, ya era Sonora. Ritmo, color y alegría. Efectivamente. Perdón. Ante ustedes, Ritmo, color y alegría y los siete de oro. Los siete de oro. Ese fue el último disco, que con los siete de oro nos fuimos totalmente, digo, ya no daba para hacer más nada como charanga, y había que pegar un cambio o teníamos que cerrar, porque para mejor en esa época habían surgido que Guay y Cotopasi, que trabajaban en Junta en esa época, y nos venían pisando los talones, esa es la verdad. Y nosotros necesitábamos un recambio porque nos habíamos ido mucho en la evolución musical para la época, y ya no estaba gustando mucho lo que estábamos haciendo, estaba demasiado arriba musicalmente. Dijimos, bueno, acá tenemos dos opciones, o cambiamos el estilo y nos tuvimos que meter en la sonora. Algo inédito para nosotros, pero arrancamos y no paramos nunca más. ¿Te gustó estar en el sonora? O sea, cuando se formó la sonora... Ah, sí. ¿Sabés por qué me gustó? Porque fue un cambio radical en todo sentido. Llegamos al público del interior, logramos el público del interior y el de Montevideo. Porque antes se decía, las sonoras en el interior no funcionan, cosa que no decían. Y para vos, Pato, con quien tuve el placer de trabajar un año en la auténtica, el Pato es uno de los que sostiene que las trompetas en el interior no las quiere, no es así. Acá, hoy por hoy, hay bandas en el interior tocando con caños y trabajan excelentemente bien y cobran muy bien. O sea que eso de las trompetas, nosotros cuando empezamos con la sonora empezamos con dos trompetas. Sí, de verdad. Nunca dejamos de trabajar en el interior. Y tú sabes que lo que decís tú también está en el... Me pasó a mí en el programa Triple T con Leonardo Rama que estuvo invitado el Pato. Lo mismo que te dijo a ti, me dijo a mí. Y yo lo respeto como músico, como maestro que es. Pero yo en sí, yo tampoco estoy de acuerdo. Porque esas son... Son influencias que a él le trajeron, colegas. Y le dije, él cambió para la auténtica de sonora a charanga por influencias que le dijeron amigos, que le dijeron, no, escuchame, veniste a hacer la charanga de calcajo. No, la auténtica es la auténtica como la conocimos, como la hacía. Sergio, ¿qué te parece si llevamos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más movida uruguaya? ¡Gracias!